Pues finalmente sucedió la dichosa consulta de revocación de mandato y de acuerdo con los datos del conteo rápido que dio a conocer el INE, la participación ciudadana fue entre el 17 y 18.2%, es decir, entre 15 y 16.7 millones de mexicanos que salieron a votar, por lo que este resultado no es vinculatorio, ya que se necesitaban 37.1 millones de votos, esto es decir, el 40%. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que por la revocación habría votado entre un 6.4 y 7.8% y porque se quede el presidente entre el 90.3 y 91.9% de los votos. Los votos nulos, por cierto, entre los que se encuentra el del presidente, porque votó poniendo un mensaje, fueron entre 1.6 y 2.1%. Yo tengo una sorpresa, ¿no? No, ninguna. Lo que se esperaba, creo. Y el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el sistema electoral funcionó muy bien, gracias a la participación de los ciudadanos. Señaló que descalificar la participación de la consulta es un despropósito. Después de esta demostración de civismo y compromiso democrático ciudadano, pretender descalificar la organización y la participación es un despropósito. El INE respeta también la decisión de quienes de manera personal, libre e informada optaron por no acudir a las urnas. Su abstención es también una decisión política que, la compartamos o no, es respetable. Hace unos momentos en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los resultados de la revocación de mandato. Esto dijo. Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Y vamos a ver resultados, que eso es importante. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el buen gobierno o el mal gobierno. Ahora sí ya podemos disfrutar todos de las vacaciones. Ahora sí. El fiscal, bueno, la Fiscalía, especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República, debe a conocer que al cierre de la jornada de revocación de mandato, ha recibido hasta ahora 17 denuncias por irregularidades en el proceso de consulta. Detalló que cinco denuncias corresponden a la jornada del domingo, las cuales son examinadas por personal ministerial. Y así fue como transcurrió la jornada de revocación de mandato. Este domingo tuvimos que realizar una consulta, barbacoa o unos tacos de carnitas. Pero también hubo otra para los mexicanos. Y es que este domingo se llevó a cabo la consulta de la revocación de mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó muy puntual a su casilla, acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Pero con un pequeño inconveniente, no lo encontraban en la lista nominal. Parece que el funcionario de casilla estaba nervioso, pero finalmente apareció. Luego de realizar su sufragio, el presidente mostró su boleta en la que escribió, ¡Viva Zapata! Caminando en coche, luego de un consomecito, hasta en camiones y vagonetas de dudosa procedencia, todos llegaron muy gustosos a participar. Entre ellos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el canciller Marcelo Obrard, también participó. Otro de los destacados fue el mismísimo doctor Hugo López-Gatell, quien compartió el momento en redes sociales. Entre otros, por no mencionar a todos los secretarios del gobierno federal, el ejercicio democrático se realizó en todos los estados de la república con el fin de marcar un precedente en la vida pública del país. Este momento es de fiesta democrática. Es histórico esto, es la primera vez y ojalá todo esto, como ya está en la Constitución, seguirá adelante. Las preguntas de este ejercicio son... Este ejercicio democrático tendrá continuidad y la otra, el presidente López Obrador, si estaba escondido en la lista nominal del INE o no. Eso está por verse. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Bueno, pues un ejercicio del que se hablará mucho en los próximos días.